La primera lectura de hoy tomada del capítulo número 26 del libro del Deuteronomio nos ayuda a descubrir la relación que tiene nuestro camino de conversión con nuestra felicidad, con nuestra plenitud humana. Creo que es algo en lo que hay que insistir bastante. La religión no es una parte de nuestra vida. Nuestra relación con Dios no es una parte de nuestra agenda o de nuestro calendario. Esa idea, por ejemplo, que algunos cristianos tienen de que la Santa Misa es un modo de pagarle a Dios una especie de impuesto, darle a Dios media hora o una hora a la semana, como quien paga un impuesto sabiendo que el resto de mi tiempo es para mí. Esa idea de que yo le pago a Dios una parte de mi tiempo, pero el resto del tiempo es mío. Yo le doy a Dios una parte de mi dinero, pero el resto del dinero es mío. Yo le doy a Dios una parte de mí, pero lo demás yo lo uso como yo quiera. Esa idea es una deformación de la religión. Porque fíjate que en esa idea, finalmente no termina de haber la palabra que brilla en el texto de hoy, la palabra alianza. Qué hermosos términos utiliza Moisés para decir, tú vas a ser el pueblo de Dios y Yahvé va a ser el Dios que acompaña a su pueblo. Es decir, tú serás su pueblo y él será tu Dios. Ese es el corazón, ese es el centro de lo que significa la alianza. De lo que se trata con la alianza, finalmente, no es de yo te pago algo y tú me das algo. No es una transacción. Quitemos la idea de transacción. Quitemos la idea de que yo le pago a Dios, por ejemplo, dándole una hora a la semana, que es lo propio de la misa, o que yo le pago a Dios, por ejemplo, dando un diezmo y después Dios tiene que darme una gran cantidad de bendiciones, o yo le pago a Dios trabajando un tiempo para la parroquia y después el resto del tiempo es mío. Eso sería transacción. Yo no le pago a Dios para que Dios me pague, ni Dios me da para que entonces yo cubra los gastos. No, nuestro Dios no es un Dios a crédito. Nuestro Dios no es el Dios que pretende que nosotros le paguemos porque ¿con qué podemos pagar el hecho, por ejemplo, de habernos creado? Es que nosotros mismos somos suyos. Eso no lo podemos pagar jamás. Así que, así que hay que quitarse esa idea y hay que reemplazarla por la idea de la comunión y la comunión, ¿qué significa? Significa que Dios se entrega a nosotros, se nota muy bien en la Eucaristía, esa expresión bendita que escuchamos cuando vamos a comulgar, cuerpo de Cristo y decimos amén y comulgamos con el cuerpo de nuestro Señor, Él se entrega, se hace como parte de nosotros, se hace nuestro y nosotros nos hacemos suyos. Esa manera tan bella como lo expresa el apóstol San Pablo en alguna de sus cartas, todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Esa entrega y el lenguaje de la cuaresma no significa que ahora subió el impuesto, subió lo que hay que pagarle a Dios, hay que tratar de portarse mejor con Dios para estar mejor con Él. No. El camino de la cuaresma es el camino de la comunión, es aprender que Dios está presente en todo lo que yo soy, en todo lo que yo hago, en todo lo que yo vivo. Él está en mí y mi vida está en Él y todo lo vivo de cara a Dios y entonces mis alegrías, mis tristezas, frustraciones, búsquedas, sueños tienen su contexto y tienen su hogar en el corazón mismo de Dios. Hacia ese punto nos quiere llevar la cuaresma, punto que tendrá su culminación particularmente más allá de la Pascua incluso en Pentecostés. Porque será el auxilio del Espíritu el que realice esa perfecta comunión en nosotros y entonces la cuaresma dará su más precioso fruto.